Bienvenidas y bienvenidos a esta programación de Bombas Gens Virtual en la que en esta ocasión contamos con la presencia de Patricia Gómez y María Jesús González, dos artistas que forman parte de la colección Ópera Moral Art y que podemos encontrar en la exposición Hiperespacios con tres de sus obras Libro Celda 131 de 2009, Calle San Pedro 27 El Cabañal de 2005 y Rum Rosa Calle Mediterráneo 29 El Cabañal 2007-2008 Lo primero que deberíamos aclarar es que las piezas de Patricia y María Jesús lo que tratan es de recuperar o conservar esta historia propia de cada espacio que intervienen espacios que están en peligro de desaparición y que tienen toda una casuística muy delicada y sensible Y es por esto que este tratamiento que realizan es tan específico usando distintas técnicas entre las que podemos encontrar la técnica del estrapo, del arrancamiento, característica de la restauración y la conservación Una de las cosas que nos gustaría saber sería qué tipo de preguntas os hacéis al entrar en esos espacios que intervenís Bueno, gracias Siempre tenemos información a media, nos documentamos e investigamos en distintas fuentes antes de entrar a trabajar a cada lugar Pero bueno, siempre hay algunas preguntas como generales, nos preguntamos pues qué historia habrá tenido ese lugar o qué historia nos puede contar si ese lugar, cuándo fue abandonado o cuándo fue deshabitado si va a ser restaurado o transformado en algo distinto, qué rastros encontraremos Y una vez allí, una vez entramos y ya empezamos a explorarlo, a conocerlo o a documentarlo con fotografía Nos vamos moviendo en él y pasamos bastante tiempo, ya van surgiendo como otras preguntas más concretas de ese lugar Y sobre todo queremos que nos dé algunas pistas para ver qué tipo de archivo se puede extraer de allí o qué tipo de intervención podemos hacer o cómo lo vamos a traducir en una obra Cómo podemos traducir ese espacio en una obra que luego se pueda ver, se pueda exponer Y luego incluso ya una vez que empezamos a hacer pruebas en las paredes o a levantar capas Nos encontramos muchas veces con algo que no hemos encontrado, con huellas o con rastros que no esperábamos Y entonces pues ahí ya pueden surgir nuevas preguntas o incluso algunas respuestas que buscábamos Es muy diferente cuando tú entras a, por ejemplo, después de estos 17 años de trabajo juntas Ya podemos ver con más perspectiva que, claro, podemos hacer una clasificación entre los lugares institucionales donde hemos trabajado y lugares más de ámbito privado o doméstico Entonces las preguntas que tú te haces cuando entras a estos dos espacios tan diferentes, claro, son muy distintas Preguntas como más de información de cuándo quedó abandonado el lugar o por qué quedó abandonado en los lugares institucionales Pues si te documentas, investigas en internet y así encuentras estos datos Pero cuando nos encontramos con casas que han quedado abandonadas o bien en un entorno rural por el exilio que se produjo en los años 70 en los pueblos, a las ciudades Claro, todos estos cortijos que quedaron abandonados, por qué, cuándo, no tienes una documentación Son todo especulaciones por objetos que te vas encontrando Son calendarios, periódicos Es más como ahí como vuela más nuestra imaginación, ¿no? Cuando estás también dentro de una celda te haces muchas preguntas porque se han quedado las paredes impregnadas de la persona que estuvo ahí Entonces te preguntas por qué, qué tipo de delito ¿Sería justo este castigo? Sí, son, claro, muy diferentes Depende del contexto, ¿no? Donde te muevas Bueno, por un lado supone Dar visibilidad a un espacio o a unas historias que no la tendrían porque estarían muy próximas a desaparecer Darles voz a unos testigos olvidados o unos testigos mudos de una manera simbólica Y luego rescatar estos lugares sabiendo que próximamente serán convertidos en otra cosa o desaparecerán directamente pues supone conservar su contenido memorial en nuestras, bueno, en los arranques y también supone señalar hacia los lugares de los que provenían sus lugares de origen y también con esto pues señalar hacia las causas que han provocado esa pérdida o esa desaparición también supone darle valor a algo que es improductivo o algo que es ya inútil o pasa desapercibido pues se le puede dar valor como documento o como testigo Sí, es activarlo ya como por última vez antes de que llegue a desaparecer y darle una última oportunidad es un poco así también es una gran responsabilidad sobre todo cuando se trata en prisiones o en centros de internamiento porque es delicada esa información que te encuentras en los muros esos textos, esos escritos quieres ser muy fiel quieres señalar, quieres denunciar algo que está ocurriendo pero también eres consciente que eso va a ser expuesto en un ámbito del arte contemporáneo que es donde nosotras tenemos la oportunidad de poner este tipo de trabajos porque es donde lo venimos haciendo y donde quizás tenga más cabida entonces tiene que funcionar en esos dos niveles por un lado como documento y por otro a la vez como pieza de arte contemporáneo y quieres contarlo todo y quieres contarlo bien y quieres ser respetuosa y quieres que la pieza funcione no sé, son muchas cosas a la vez no solo me refiero igual a muros cuando hemos intervenido cuando te encuentras algún objeto a veces las paredes no hay nada no dicen nada y si no dicen nada también están diciendo pero te lo encuentras en otra parte al ser un fragmento de un lugar y ese lugar ya no está o no podemos acceder a él es una señal o sea lo que nos traemos lo que se puede ver en el museo es una señal o un recordatorio de que eso ha existido y está señalando hacia ese lugar de donde viene y hacia las causas o las circunstancias que los han creado o que los han generado porque ha llegado a ser así entonces a partir de ese fragmento al ser tan real y tan físico tan material yo creo que sí que es más directa la reflexión porque te hace pensar en de dónde viene y por qué y por qué está ahí o por qué estaba ahí entonces sí pues eso no sé te conciencia más porque te transporta más a lo mejor o te hace empatizar más es como más directo directo muy real no está traducido es que es tal cual estás delante de eso aunque no estés en el lugar no estés en la cárcel o en esa casa pero sí que estás delante de un fragmento de esa casa bueno bueno nosotras nuestro trabajo empezó como queriendo rescatar una arquitectura que desaparecía bien por planes de remodelación urbanística por el abandono rural en en pueblos hacia la ciudad pero luego cuando la primera vez que entramos en una prisión sí fuimos con esta idea de estampar un panóptico porque ya no se construye de esta manera el panóptico que está contando también se habla de la reforma penitenciaria del 18 entonces queríamos rescatar esa arquitectura lo que pasó es que cuando nos vinimos después de esa primera intervención se nos quedó como muy fijado todos esos gritos y esos escritos que habían en las paredes ¿no? y no nos los podíamos quitar de la cabeza o sea eso yo creo que la palabra fue lo que para nosotras más nos ha llamado siempre la atención y sobre todo porque eran escritos para que nadie los escribiera o sea estaban escribiendo absolutamente la verdad porque eso no lo iba a ver nadie más que él y ahí fue cuando yo creo que todo cambió y también nuestra manera de trabajar como que viró a un trabajo a una manera de trabajar más comprometida y más social ¿no? a partir de visitar estos centros de internamiento porque nos llamó mucho la atención y porque y porque queríamos darle voz ¿no? a esta gente que está como un poco al margen de la historia oficial ¿no? y como que nos comprometimos no sé cómo o sea de una manera sin hablar o sea no sé nació espontáneo ¿no? necesita al leer aquellos ¿no? en Valencia que nos pasábamos días enteros leyendo celdas habían 500 unas había muy poco y otras había muchísimo ¿no? y al final todo ese tiempo que le dedicamos que solamente fue por curiosidad cuando llegamos al estudio y procesamos toda la arquitectura que habíamos estampado vale muy bien pero eso no se nos iba de la cabeza yo creo que los textos en estas situaciones es lo que más a mí se me ha fijado en las paredes o en centros de internamiento quizás en centros de internamiento sí que los textos que dejan aunque son muy privados también son para avisar a los que vienen después porque ellos al fin y al cabo van a estar 40 días pero como que les dan instrucciones o compórtate así di que eres de tal nacionalidad porque vas a tener o te van a tratar de otra manera entonces yo diría que el texto de una persona que se encuentra en un contexto de encierro a mí es lo que más me ha llamado la atención claro nos parecía muy interesante toda esta relación de la escritura del espacio dentro de la exposición Hiperespacios puesto que esta obra del libro Celda 131 se encuentra en la nave 1 en relación también con la obra de Irma Blanc de Nicolás Ortigosa o de Fernanda Fragateiro que también de una manera directa o colateral hablan de esta escritura del espacio o de esos dispositivos que activamos para releer el espacio ¿podríais contarnos un poco qué habéis descubierto en este tiempo que lleváis trabajando de investigación y de abordaje de los espacios sobre la escritura en el espacio? ¿qué habéis descubierto a lo largo de este tiempo sobre este tema? pues a partir de trabajar en instituciones centros de internamiento checas te das cuenta que la persona que está ahí encerrada utiliza el mudo como su interlocutor un poco para todo su dolor o lo que lleve dentro y luego pueden servir como una proyección de uno mismo porque hay habitantes muy íntimos que no tendrían ser leídos por nadie entonces es que esta persona necesita expresarse y lo hace en una pared porque el espacio es lo único que le rodea es como se comporta como una segunda piel igual más que estar escribiendo los espacios en estos días los estamos como reescribiendo porque se les están como adquiriendo nuevos sentidos los espacios que ya conocían los espacios cotidianos el espacio de la casa la calle hay nuevas normas ¿no? ahora hay nuevos nuevos sociales que te obligan a estar en casa entonces la casa se ha convertido en en todo ¿no? en un gimnasio en una escuela en una oficina en un parque de juegos y antes no lo era así y cada vez está teniendo más el sentido de refugio y de sentirse seguro porque la calle es insegura o de estar en casa donde no estás vigilado y la calle al contrario es un lugar donde nos sentimos vigilados es un lugar inseguro los supermercados son un lugar un espacio de riesgo y antes no lo eran los parques las farmacias donde ahora nos podemos mover nos movemos con mucho más cuidado y nos comportamos de una manera diferente entonces les está dando un sentido que antes no tenían entonces tenemos que aprender un poco a a movernos así y lo queremos claro da un poco de de miedo o sea está pasando eso pero da un poco de miedo que que esto al final se te quede como una manera de vivir porque es que hay gente que no incluso pudiendo salir ahora no quieren salir estos días también un poco preparando esta entrevista releímos un poco el texto de Foucault de quitar y castigar y fue curioso ver cómo él empieza a desarrollar toda su teoría a partir de 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 un reglamento que que se impuso muy parecido al nuestro con la peste en Francia en el siglo XVIII entonces él empieza a a desarrollar todas sus políticas de de control ¿no? a partir de este texto parece que estamos como en un panóptico virtual en el que el vecino te observa cuando vas a salir todos nos hemos convertido en policía y todos estamos controlados y da miedo que al final esto esto se quede ¿no? ¿por qué? preocupante sí claro porque claro bajo la amenaza de una enfermedad hacemos lo que nos dicen el ser humano desde desde siempre a lo que más miedo le ha tenido es la enfermedad de hecho es que siempre la hemos encerrado o a los leprosos o a los enfermos en en sus en sus manicomios porque la enfermedad es algo a lo que se le tenía miedo y ya no tanto como para curarlo sino para preservar al resto de de los que están bien pero es que ahora ahora ese control se se ejerce sobre la sobre el ciudadano que está sano ¿no? y y es como un panóptico sin muros sí el panóptico de Bentham fue la realización física arquitectónica de del control al cuerpo pero es que ahora estamos viviendo en un panóptico sin muros que creo que que es mucho peor claro si entendemos como que nos escribe el que nos marca o marca una pauta de comportamiento siempre el espacio nos está escribiendo pero bueno eso ya eso ocurre siempre no nos comportamos de la misma manera en un museo que en la plaza o en un bar o en tu casa o en la oficina ¿no? siempre pero bueno estos comportamientos son como están aceptados y nos parecen lógicos ¿no? ahora es estas nuevas normas pues hay que ver si son del todo no sé lógicas o necesarias o como las como las entendemos y como las asimilamos hemos estado siempre trabajando en lugares que estaban en ruinas o vacíos sin nadie y pues esto se parece poco a lo que hayamos vivido antes yo creo que tenemos o sea estamos como todo el mundo ¿no? aprendiendo a adaptarnos a esta nueva situación pero bueno quizá un poco nos nos podemos acordar de cuando pasamos mucho tiempo durante semanas o incluso meses en un lugar en el que estamos solas y pasamos muchas horas dentro prácticamente todo el día solo salimos para irnos a casa a cenar o a dormir y la sensación ahí es que tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovechar lo que hay dentro nos tenemos que apañar con lo que hay dentro y tenemos que sacarle partido a ese espacio con lo que hay con lo que hay entonces igual algo así un poco se puede parecer ¿no? a lo que estamos viviendo ahora sí a la intensidad con la que estamos viviendo la casa a la intensidad como cuando nos metemos en estos sitios ¿no? que vas es un encierro prácticamente lo que hacemos las dos solas ahí nadie nos ve no vemos a nadie y ahí no podemos pasar meses ¿no? y respecto a las personas porque claro esto también es interesante vosotras os relacionáis con muchas personas cuando a la hora de entrar al espacio pero son son personas que no veis ¿no? sino que leéis o llegáis a ellas muchas veces de manera indirecta ¿no? a través de de lo que queda en ese espacio entonces digamos que haciendo un trabajo de empatía o de o de ponerse en la piel de esas paredes que ven sus habitantes ¿habéis aprendido algo de esas personas? bueno supongo que muchas cosas pero respecto a a este encierro o este confinamiento que podáis rescatar a mí sí que me llamara más la atención que no estuviera en línea con otros lugares de aislamiento donde hemos trabajado y que fueran en grito a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el psiquiátrico ¿no? justamente por lo contrario por no haber enfrentado ninguna huella que ellos hubieran dejado y caso es que sí que las dejaban porque nos hablaban los cuidadores que sí sí escribían muchos en las paredes pero se las borrábamos entonces ahí claro sientes un poco de entiendes un poco la institución de cómo intenta cancelar a este tipo de personas o que tengan una conducta más entre comillas como debe ser o la norma ¿no? y ahí sí que sentí mucha mucha pena para mí es el lugar más triste donde creo que hemos trabajado nosotras en el psiquiatra los demás que han dejado mucha huella también los centros de internamiento esa rabia sobre todo la diferencia de textos en dos centros de internamiento uno a la salida de Mauritania y otro a la llegada en España en la salida de Mauritania eran textos de mucha rabia porque eran los propios africanos los que estaban deteniendo a sus propios ciudadanos y no les dejaban salir a Europa y esa era la rabia había muchos textos de el enemigo número uno de África son los propios africanos y luego textos de alegría al llegar a Europa después de 40 días aquí seré libre como esa diferencia a mí eso me llamó mucho la atención decir pero o sea que tú te llegas aquí a Europa después de haberse jugado no sé cuántos días o meses en el mar y te metemos aquí y aún así estás contento esos textos me llamaban mucho la atención pero el psiquiátrico me dio mucha pena mucha pena porque sí que veía que ellos escribían pero era todo borrado y ahí yo sentí pena de cuántas injusticias se debe haber cometido aquí dentro más como entendemos los manicomios antes de la antipsiquiatría y la reforma por ejemplo en el cabañal donde las casas estaban decoradas por los propios vecinos de esa manera tan con ese modernismo popular de hecho cada uno como podía con sus medios pues estaba hablando pues del gusto de una época de la manera de vivir de cómo se decoraban las casas si cambió esa vivienda muchas veces de propietario por los diferentes estratos tan diferentes que habían entre uno y otro ¿qué tipo de huellas pensáis que que abrían vuestros ojos en estos momentos? no a mí igual lo que se me queda de los lugares donde hemos trabajado de las tres prisiones son cómo se repiten los aunque son historias diferentes en cada celda cuando te metes y la lees cómo se repite la temática ¿no? del amor a su familia a la religión cómo se encomiendan ahí cómo dibujan imágenes de cada uno de la religión que sea los calendarios escritos a la libertad a la familia son al final los temas como que se repiten en una cárcel en Filadencia en Palma de Mallorca o en Valencia son universales sí son eso sí son universales es lo que más se me sí y luego eso huellas que son de otros huellas que tenemos a lo mejor nosotras en la memoria pues son pasos que han dado otros o que han pasado por ese lugar antes que nosotras ¿no? entonces son sus vidas son sus memorias son y los incorporamos ¿no? nos aprendemos algo y nos incorporamos a las a las nuestras a nuestras vivencias y también a nuestras memorias pues claro y esto en realidad lo podemos relacionar con el momento actual ¿no? estamos viviendo una pandemia ¿no? que es global y que digamos que por un lado nos limita a toda la población pero por otro lado cada uno lo vive desde su situación su característica su lugar ¿no? y también es curioso como 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 hay puntos humanos comunes ¿no? y que que nos ayudan a entendernos mejor a pesar de las diferencias ¿no? bueno pues seguiremos pensando y reflexionando sobre todo esto muchas gracias por por todas vuestras aportaciones y por vuestra disposición y seguimos en contacto gracias 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 gracias